¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? ¿Le pongo luz? Nada más que la cámara El día tiene una resolución que ni te digo A ver, deja de si A ver Deja de si se puede gustar ¿Está bien? ¿Estamos listo? Ponla como Snapchat Una sola vez Esa es buena foto Escúchame, creo que la bella durmiente Y más Creo que el Scott Oye, el Scott de la serie 7 Es más power ¿Es el bordo? Ah, no, aquí Ya Bueno, a propósito de esto